Jaime, que en cuanto alguien no está en buena posición para poder pelear, camina con dificultad, se cae todo el rato… Salvador puede dar la victoria. Totalmente, totalmente. Totalmente. Están tirando prácticamente… Están tirando de corazón los dos. Y cualquier golpe… Germán, tiene que tirar de corazón, Germán. Cuidado, cuidado, Germán. Se va a caer, se va a caer. Está fuera, está fuera, está fuera, está fuera, está fuera. ¡Victoria para Koscu! ¡Está fuera, Germán! Rebén había acabado completamente mareado. No respondió ante los golpes. Lo van a matar sus colegas. Se iba a volver a caer al suelo. ¡Impresionante última pelea por KO, por KO técnico! Se lo lleva Koscu o incluso Jaime. Vaya final. Te diría que incluso por KO, Jaime, porque se iba a través de la habitación. Sí, pero ha intervenido el abitro muy bien, porque ahí estaba ya totalmente desarmado. Ahí es cuando los golpes ya son peligrosos.